Hola, me llamo María. Hola, me llamo María Luna. Y vamos a tratar la bruja. La bruja jamaluja nació en la blanca jamaluja. La bruja jamaluja nació en la blanca jamaluja. Y era la bruja blanca jamaluja. La blanca jamaluja nació sin escova. Se fue a hacer la coma y se puso a jugar. Los niños dormían. La bruja jugaba. Y como era invisible, nadie la encontraba. La bruja maruja era el cantador. Y se quedaba a vivir en la metedora. La bruja maruja nació sin escova. Se fue a hacer la escoba y se puso a jugar. Y es que no era bruja, ni bruja ni nada. La bruja maruja era solo un a. Y con la bruja maruja. La bruja maruja era mucho. La bruja maruja era solo un a. La bruja maruja era solo un a.